ansiedad o si no, yo sé que ya va a venir si, creo que bueno, la ansiedad siempre está ahí por ser delantero, creo que un delantero siempre lo primero que quiere hacer es un gol pero no, bueno, por suerte estoy tranquilo de la cabeza, sé que los goles llegan solos así que hay que estar en el momento justo y bueno, y aprovecharlo el técnico Guillermo ¿te ponen el puesto que vos venís jugando? o sea, vos eras número 9 ¿vos jugás de lo que venías jugando? ¿o te ha corrido unos metros? no, no, sí, siempre que entré me pone bien de 9 que entre arriba, con Lucas a veces, estando en la cancha y para presionar bien arriba y tratar de tener alguna ocasión de gol ¿y es complicado entender lo que quiere el mellizo? ¿vos le entendés lo que te dice? sí, sí, entiendo perfectamente lo que me pide y bueno, a veces por circunstancias del partido no salen las cosas pero sí ¿y te pide algo que vos no puedas hacer? qué sé yo, te puede pedir que salte dos metros para arriba que vos sabés que ningún ser humano puede saltar dos metros así parado para arriba ¿te pide algo parecido? si vos te pide algo que vos decís loco, este me está pidiendo esto y yo no lo puedo hacer no, 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 siempre me pide sabés bien lo que puedo darle y bueno, siempre me pide lo normal bueno, esa misma pregunta se la dice a Guillermo que vos le pedís a los jugadores que se tiran de la terraza al piso que sabés que son 5 piso le digo que es algo que no se puede hacer o vos estás consciente que le tenés que pedir no, no, yo le pido lo que creo que el jugador me puede dar ya no le puedo pedir a Freire que me juegue como Messi le voy a pedir a Freire que me juegue como el mejor Freire que saque lo mejor de él algo parecido a lo que le pedís vos a los chicos, creo que yo no si explotaron lo mejor que tienen son momentos en cuando los momentos son buenos vos les pedís una cosa y cuando son malos seguramente seguís pidiendo lo mismo más allá de que pienses en mejorar vos desde afuera en el caso de los entrenadores algunas cosas pero después lo que le pedís es normalmente lo mismo o sea basado en tu idea futbolística o lo que querés vos de tu equipo sin duda ya hablamos de los delanteros y ahora vamos a lo a la parte del juego para que le llegue el fútbol al delantero ¿de dónde parte? de la seguridad del arquero venimos nosotros en el equipo de primera Marchesin, Paolo y el Cali creo que de hace rato incluso creo que superó la media de acá de lo que es el anuncio creo que en el fútbol argentino ellos tres tenían que haber sido jugadores seleccionados esa seguridad que te llamen a vos para mejorar lo bueno por una cosa que bueno el equipo anda mal traemos un refuerzo le va a costar menos a un equipo que anda bien y traen un refuerzo que sabe que tiene que andar bien mejorar lo bueno hay una carga a eso a la vez alguno se dice uy tengo que venir acá en lugar de Paolo Gol en lugar de Marchesin como en el caso de Manetti y qué sé yo esa seguridad a vos que estás jugando arriba te juega en la cabeza y decir bueno me tiro inconscientemente para atrás voy a buscar la pelota no me está llegando no 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 porque sobre todo acá siempre es así o sea en el fútbol argentino los recambios son cada seis meses y hay que adaptarse a a todos los cambios algunos se adaptan enseguida otros demoran un poco más equipo que se arman con diez refuerzos equipo que se arman con dos o sea es muy es así el fútbol argentino es así este cuando yo jugaba lo único que pensaba era seguir haciendo goles porque era lo que digamos para eso estaba por lo menos intentarlo y eso va más allá de las tácticas de los nombres de los compañeros de que si salís jugando que si la tirás larga o sea es lo mismo siempre estás pensando lo mismo más allá de que a veces tenés técnicos que te piden una cosa otros técnicos que te piden otra nada más el otro día hablando de la paciencia capturando goles viste en retro que están en estaba con mi hijo yo no entiendo nada lo pongo a él y digo bueno parame este gol parame este gol y capturo que uno de los primeros partidos del Laucha de Borda en Cancha de Boca había estado en la tribuna un centro prácticamente abajo del arco hiciste el gol ¿no? ese Claudio Braff que estaba a la velocidad del Laucha que corría tres veces más que lo que está corriendo ahora siempre fue rápido y vos tenías que estar ahí ¿no? eso era lo que yo quería explicar con lo de la foto o sea y voy a lo que decías vos vos podés cabecearle y tirarla afuera pero tenés que estar ahí ¿no? o sea saber acompañar a tus compañeros en este caso al Papu lo toca a dos tipos que son rápidos como Melano y el Laucha ¿no? es bravo eso también si tratar de que cualquier jugada que haya tratar de que no te agarre fuera del área o fuera del foco del gol en el caso de ese gol te quiero corregir porque creo que Laucha hizo 60 metros y yo hice 30 parecía que íbamos a la misma velocidad pero pero no Laucha mete un desborde terrible ese fue mi último gol en la luz ah mira si porque de ahí me fui pero nada o sea jugando ahí es tratar de siempre estar en en ese lugar por lo menos la parte que hoy me toca estar o me toca entrenar es que lo que le digo a los delanteros por ahí bueno Sergio también lo podría tener yo a Sergio lo que pasa es que está en primera es de la categoría que tengo yo lo que tenemos es que cada vez que la pelota está cerca del área o en el área es el momento del delantero porque capaz que después o sea por ahí hay una pelota en todo el partido en el área rival o por ahí tienes 10 no sé vos tenés preparado para una entonces en el momento que está cerca del área o en el área la pelota vos tenés que estar a full no podés estar quieto no te podés agarrar quieto quieto te podés agarrar en un lugar esperándola pero si la jugada se diluyó o algo vos tenés que estar buscando siempre otros lugares para poder anticipar para poder estar en otra velocidad con respecto al defensor ¿no? Claudio Graff espero que ustedes se nutran de lo que es el 9 que está por venir y el 9 que hace poquito pasó y seguimos hablando de lo que es tratar de convertir el gol que parece fácil el otro día hablando con Guillermo él me explicaba lo que era el volumen de juego hay un libro que estamos leyendo todos juntos ahora parece que está de moda lo escuché a Ansonoce también se llama Dinámica de lo impensado de Dante Panser que explica más o menos lo que lo que se trata hoy fue a declarar el Laucha Acosta después que habla el Laucha vamos a la tanda y seguimos acá en el piso de Gran Deportivo con Claudio Graff que está el técnico hoy de Gran Deportivo